SUVs más lujosas 2023-2024 ¿Te gusta el mundo automotriz y qué depara el futuro para la historia de estos? En este video te mostraré cómo serán las SUVs del lujo, dentro de poco desde el año 2023 hasta el 2024. Ponte cómodo, que ya comenzamos. BMW XB7 2023 BMW ha dejado al mundo impresionado con el nuevo diseño del BMW XB7 2023. Sus rasgos son de un vehículo futurista y a la vez lujoso gracias a sus líneas de aerodinámica, que lo hacen desplazarse mejor. Pero esto no es nada más lo que hace atraer miradas. Ahora te cuento un poco sobre sus características que más llaman la atención. Pues en la parte delantera, justo en el parachoques, cuenta con dos grandes y extrañas entradas de aire bajo cada pequeño faro de luces LED, que lleva esta lujosa SUV. Esto es algo nunca antes visto, pues los faros son comúnmente más grandes que las tomas de aire situadas en esas zonas. En este caso es todo lo contrario. Por otro lado, su parrilla es cromada y grande como lo habíamos visto antes en otras BMW. Pero esta viene con rendijas en forma vertical, que además coge forma con el diseño de las líneas de la carrocería. Ahora pasemos a los costados. En sus costados se pueden ver grandes rines de 22 pulgadas, que visten con todo el diseño de carrocería de esta BMW. Y es ahí donde vemos lo importante que son unos buenos rines que hagan juego con la armonía del diseño de un vehículo. Si no hace juego, no vendría siendo lo mismo. En la parte trasera vemos un diseño señorial y lujoso, debido a que sus faros stops traseros también son de luces LED, lo que la hacen ver mucho más elegante, sin mencionar el toque deportivo que le dan sus tubos de escape. En su interior, el habitáculo también ofrece un aspecto lujoso y destaca por elementos como una pantalla de 12,3 pulgadas, que hace las veces de cuadro de mandos y se asocia a la pantalla central de 14,9 pulgadas, para ofrecer un manejo preciso del sistema de infoentretenimiento. Su espacio interior es muy generoso para cualquier configuración que desees. Puede ser que tú quieras tu BMW X7 con 5 plazas o hasta 7, pues sus espacios entre filas son realmente favorables para ir de piernas cruzadas en medio de un viaje. Con respecto a su motorización, la BMW X7 cuenta con un motor V8 biturbo de 4.4 litros, que genera 530 caballos de fuerza y 750 Nm de par máximo. Gracias a un increíble motor, el X7 es capaz de hacer un tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.5 segundos. Está limitada a 250 kilómetros por hora. En mi opinión personal, sí valdría la pena pagar por una BMW de estas. Su valor es de 78.845 dólares. Ahora, veremos otra SUV de las más lujosas del año 2023. Y es la Jeep Grand Waggonier por 2023. ¿Cómo se convierte el león en el rey de la selva? Por su mentalidad. Pues de casi 29 años de ausencia, Jeep vuelve a lanzar este modelo que fue icono hace décadas de una de las camionetas SUVs más lujosas del mundo. Desde el principio de la historia, la Jeep Grand Waggonier se caracterizó por ser lujosa y además duradera. Para el modelo año 2023, vemos que no se le escapa ningún detalle que caracterizaba a la misma de hace 29 años atrás. Su diseño es rotundamente cuadrado y de gran tamaño. A simple vista deja ver el lujo que todo hombre espera de una SUV de super lujo, empezando por sus rines cromados de 17 pulgadas en forma de paletas. En la parte frontal de esta SUV vemos que la parrilla es similar a la de una Grand Cherokee, totalmente cromada, y que hace juego con sus faros delanteros de luces LED. Más abajo, en su parachoque, podemos ver dos luces antinieblas de alto alcance, que le dan mejor visión y aumenta su clase. Pocas de lujo hoy en día traen luces antiniebla. Por ahora estamos hablando de la Jeep Grand Waggonier 2023. Pero imaginen cómo sería la Jeep Grand Waggonier con un diseño como la de su antecesora. Se espera que esta SUV venga con el mismo diseño retro que la del primer modelo que salió. Recuerden que esta vino con un enchapado de madera en medio del exterior, sus puertas lo que le daba un toque extremo de lujo, y muchos se volvían locos al verla pasar. Ahora, volviendo a la Jeep Grand Waggonier del futuro, en su parte trasera es totalmente diferente a la de hace casi tres décadas. Esta del año 2023 cuenta con una parte posterior muy llamativa, destacando su gran compuerta trasera, y sus luces stops, con tecnología LED. En realidad no pusieron más que eso, porque los diseñadores de la empresa entienden que a veces un poco menos es mucho más. Veamos qué hay dentro de su interior. Su cabina está llena de ambientes elegantes, como detalles en madera genuina y características de alta tecnología, como un grupo de indicadores totalmente digitales de 12,3 pulgadas. Tecnología de última generación estando presente en esta SUV. Ahora déjenme decirles que el interior también cuenta con huevos de pascua, inspirados en el Grand Waggonier original. Como también los diseñadores tomaron en cuenta el volante de dos radios inspirado en la vieja escuela. Esta SUV cuenta con tres filas de asientos, y entre ellas se encuentra gran espacio. Realmente las dimensiones de estas camionetas son increíblemente grandes, y con gran certeza y orgullo. Déjenme decirles que será una de las SUV de lujo más vistas en las calles usadas por millonarios. Ahora veamos con qué motor cuenta la Jet Brand Waggonier. Bajo el capón se encuentra un motor apodado y bautizado como el Irican. Pues es un motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros doble turbo, de 510 caballos de fuerza, que acoplado a él se encuentra una caja automática de ocho velocidades, que le proporciona tracción total. He aquí cómo pasa el tiempo y las SUVs de cuando niños siguen evolucionando. El precio de esta SUV de lujo es de 90.000 dólares. Nada mal, pero ahora veamos la siguiente. Se trata de la nueva... El imponente SUV GMC Yukon presentó su actualización 2023 para los mercados en Norteamérica, luciendo la nueva versión tope de gama denominada Denali Ultimate. El modelo cuenta con varios accesorios exclusivos y una cabina renovada de alto nivel. Ya les muestro todos sus detalles. Su diseño exterior se diferenciará del resto por nuevos detalles en cromo oscuro aplicados en su parte delantera. Y además de eso le pusieron más cromo, pero con un acabado brillante en los bordes de las ventanas, y también los bordes inferiores de las puertas. Con respecto a las ruedas... Nuevamente repito lo importante que son unos hermosos rines de 22 pulgadas. Como dije antes, sin unos lindos rines no sería lo mismo. Y a esta SUV sí que le supieron vestir con unos hermosos rines. La parte trasera es única en el modelo y destaca su hermosa visión futurista, gracias a sus luces de freno con tecnología LED. Pero veamos ahora con todo el lujo que cuenta en su interior. Dentro de la cabina quedarás cautivado por la tapicería en cuero marrón para los asientos y reposabrazos de las puertas. Y además por las molduras de madera en los paneles de las puertas y la consola frontal. Lo que es algo muy bonito y bien hecho. Para mayor contraste se añadieron molduras de aluminio en las puertas. La consola frontal y la consola central que también está recubierta de cuero marrón con costuras en un tono más oscuro. Y esto no es todo lo mejor de esta SUV. Pues para los amantes de la música a grandes niveles de volumen, hay un nuevo sistema de sonido Bose de 18 bocinas. Un par de estas integradas a los reposacabezas de los asientos delanteros. ¿Qué tal? Una SUV de ensueños. Ahora, veamos qué hay bajo el capó. Hay nada más y nada menos que un motor V8 de 6.2 litros con 420 caballos de fuerza. O como también podemos encontrar un motor diésel Duramax turboalimentado de 3.0 litros con una potencia de 277 caballos y 624 newton metro de torque. Y acoplado a sus motores está una transmisión automática de 10 velocidades. Con un precio estimado de 95.000 dólares. Y ahora, te mostramos un SUV híbrido que promete estar entre los más lujosos del año 2024. El futuro Alfa Romeo con Ale. Asegura llegar con una extraordinaria veldad en la multitud de crossovers, subcompactos lujosos. Aparte de todo, es el primer modelo híbrido enchufable de la marca. En un principio exhibido como un modelo ideal en el Salón del Automóvil de Ginebra. La producción de esta versión fue anunciada y estará para la venta en 2023. Con un precio aproximado de 38.000 dólares. Habrá que esperar para ver y para creer. Mientras tanto, el totalmente nuevo Alfa Romeo Altonale. Busca inyectar algo de sangre italiana en la refriega de los crossovers de lujo subcompactos. Con una carrocería con curvas que se ve acentuada por la cara afilada de Alfa Romeo. El tonal es tan atractivo como parece. Además, debería ofrecer un sistema de propulsión híbrido enchufable con una autonomía de conducción eléctrica tuorta. Aunque todavía se desconocen esa y muchas otras facetas del SUV pequeño. La compañía ha prometido que continuará la tradición de Alfa Romeo. De disfrutar de la conducción. Para ser un vehículo increíble, solo debes tener la receta y es la siguiente. Agregue una altura de asiento considerable. Y una opción de tracción en las cuatro ruedas que los consumidores tanto anhelan. Y hágalo andar con mucha potencia. Eso es todo. Tenemos un SUV de ensueños. Ahora, por último te mencionaré un SUV que promete liderar la lista de los SUVs más lujosos del año 2024. Te vas a quedar sorprendido. Puesto que se trata de una marca que consolidó su prestigio en las carreras de autos. Este novedoso proyecto es un punto de arranque. Por los momentos la innovación se titula Puro Sangre. En italiano se traduce como Pura Sangre. Y reta a Bentley Ventiga, Lamborghini Urus y Rolls Royce Cullinan. Y la marca que lleva dicho proyecto es nada más y nada menos que la marca del caballo. Pues sí señores, la Ferrari dirá presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!